Ella me dice triste que su fantasía Se terminó cuando ha llegado el día Amor eterno tú le proponirías Ella no quiere más nunca volver contigo Y si en verdad estás arrepentido Dile que solo quieres ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Ni quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame Ella no olvida todo lo que tú le hiciste Pues no sé cómo pero lo conseguiste Para ella el infierno tú fuiste Conmigo aprendió que el amor no se obliga Que por instinto solo se perfila Un amor libre, puro y sin medida Y siguiendo tus pasos ella te encontró Para como en tu lecho de amor Como otra mujer Y no puede ser Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame Quiero que me sientas Muchacha Pídele perdón porque ella no pide Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pídele perdón Pídele perdón Ella no se merece tragedia Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Ella me dice triste que es un fantasía No es el hombre de una estrella Muchacha Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella No soy un fantasma Soy la cosa más bella Para esa dosella Que pídele, que pídele, que pídele Que pídele perdón Que esa chica es mía Solamente, casi, casi, casi mía No me la vayas a quitar, por favor Que solamente es para mí Te lo digo, te lo vuelvo a repetir Es una hermosa mireña Te lo dije Sino que tú fallaste ¡Náspita!